No te muevas Quédate recta, por favor Quédate recta, por favor Oh, por Dios Chicos, estoy nerviosa Ya me verán con el pelo Ay, con el cepillo Yo no sé por qué me quise hacer el cepillo Pero no, ya no estoy ni siquiera convencida Pero, bueno, ya está En la casa lo veo Qué nervioso Ok, están listos para ver mi nuevo look Uno Dos y tres Ay, no sé Miren Estoy nerviosa Ay, se cerró solo Ay, por Dios No puedo creer que me haya cortado mi pelo Y miren O sea, ya ni siquiera me voy a parar la media cola A ver, ¿cómo me queda rara la media cola con el cepillo? O sea, miren No, o sea, te quise irá Ok, así se me viera Oh, por Dios Oh, por Dios, qué linda me dio Oh, por Dios, qué linda Oh, por Dios Oh, por Dios, qué linda me dio No, en serio, qué linda Bueno, chicos Si les gustó mi nuevo look Déjenme un like Y así sabré que les gustó mi nuevo look Y es que a mí sí me encantó mi look Aunque no quería cortármelo así Hasta por ahí Pero Es lo que hay Bye Bye